La banda fineza Archgoat nos trae su quinto EP, titulado All Christianity Ants, que consta de 4 tracks y una duración de 17 minutos y 37 segundos. El material plasma la esencia y la idea musical del álbum del 2021, el Worship the Eternal Darkness. Un dead black metal crudo, subterráneo, extremadamente oscuro y blasfemo, caracterizado por buenos cambios de tempo, el entorno es super underground, haciendo notar ciertos arreglos ambientales incrustados por parte de la producción, con las vocales infernales de Lord Angel Slayer devastando todo, los riffs de guitarra de Ritual Butcherer rápidos, brutales y contundentes, sumado a la gran potencia de batería ejecutada por Goat Aggressor, un material altamente recomendable para los fans del metal extremo.